Los trabajos de brujería y de hechicería y de porquería, de maldad y de salamiento que a usted le han hecho, todas estas clases de trabajos para dañarle su economía, su suerte, para dañarle su felicidad, su tranquilidad, su hogar, su relación de pareja, de matrimonio o noviazgo. Todo esto lo contrarresto yo con espiritualismo, con espiritismo sin fronteras. Hago un estudio a larga distancia por medio de su nombre o su fecha de nacimiento. Hago un estudio a través de su grafología, del escrito que usted me hace, si me lo hace a vuelta de correo por medio de mi apartado aéreo, o le hago el estudio por medio de lo que usted me comente y me cuente por medio del internet, del facebook, del correo electrónico, querido hermano. Hoy en día que la ciencia ha avanzado tanto es rápido contrarrestar un daño, una porquería. Usted quiere salir de esa porquería que le han hecho, salir de ese daño, esa empresa que se está cayendo. Usted que es una persona talentosa, que tiene el talento para ser modelo, para ser cantante, para ser actor, actriz, y no puede nadie le da un papel, un casting, visítenme o llámeme. Yo le doy la solución a usted, yo lo pongo a triunfar inmediatamente. Tengo 19 consultorios en Colombia, hago giras en Sur, Norte y Centroamérica. Trabajo en todo lo que es el espiritismo y la alta parapsicología por medio de las ciencias ocultas, por medio de los cuerpos opacos, por medio de los cuerpos astrales, por medio de la astrología y de la ciencia sintética que es una ciencia astral acumulada y organizada, organizada que se hace una aleación por medio de magia blanca y magia antigua. ¿Cuál es la magia antigua? El tabaco, las cartas antiguas. Los antiguos egipcios por medio del oráculo trabajaban la ciencia sintética. Ellos sabían qué días sembrar y qué meses sembrar y qué meses no sembrar, cuándo recoger, cuándo cosechar. Hoy en día se ha perdido eso. Hay personas que se les daña el cabello porque cualquier día se van a cortar el cabello. Hay días para mandarse a depilar las uñas, para mandarse a arreglar la cara. Yo le colaboro a usted espiritualmente y le contribuyo. Le saco cualquier clase de porquería por medio de vidas astrales, por medio del tarot. Un tarot bien explicado, un tarot bien leído, bien echado, como lo decimos aquí en Sudamérica. Por medio de las 78 cartas, los arcanos mayores y los arcanos menores. Leo el tarot de los ángeles, leo el tarot de los símbolos, leo la iconoclasta. Trabajo con cristestesia, que es la lectura del agua. Trabajo con la lectura de las velas. Trabajo con toda clase de ciencias espirituales que usted se puede imaginar. Yo regreso el amor de su vida, ligado, iluminado, rendido, sometido, doblegado, pillado y comiendo sus manos como cordero manso. Hago que le suplique, que le pida perdón y que nunca más en su vida se vuelva a retirar. Hago trabajos únicamente de por vida. No hago ligas temporales ni provisionales, sino única y exclusivamente ligas de por vida, espiritualmente. ¿Para qué? Para que usted salga adelante, para que usted tenga el triunfo, para que usted tenga la felicidad, para que usted logre lo que no había podido lograr conmigo, con mi ayuda espiritual, con mi ayuda astral. Yo le doy la solución inmediatamente. Usted me llama 320-257-0666 en Colombia y conmigo haya la solución de hoy mismo, para hoy mismo. Conmigo los tratamientos no duran ni uno, ni dos, ni tres meses, ni 15, ni 20 días. Son tratamientos inmediatamente, porque son aglomeraciones de personas. Cantidades de personas que atiendo en mi sede. Usted puede mirar todos mis videos aquí en Santeiros, con Y, con I latina, en Sebastián Santeiros. Mis páginas www.sebastiansanteiros.com Es mi nueva página, la que voy a estar destinando muy pronto, queridos hermanos. Mi otra página es www.busiraco.com Consultame, estoy para servirte. Soy Sebastián el Espiritista, el avatar de la nueva era. Llámame en cualquier lugar del mundo aquí en Colombia, 313-820-3375.